Muy buenas tardes, esta tarde nos encontramos aquí en el estudio del señor Julio Quispec, conocido como el maestro Quispejo. Muy buenas tardes, me llamo Alejandra Estela y el día de hoy lo voy a entrevistar. ¿Cómo está? Cuéntenme, ¿qué tal el día de hoy? Muy bien, buenas tardes a todos ustedes y bienvenido aquí a la casa. Con mucho gusto vamos a dialogar algo sobre la cultura. Sándor, ¿cuál fue el primer acercamiento que tuvo al arte? Bueno, el acercamiento surge casi de la niñez. Cuando yo viví en Barranco, tuve la suerte de vivir en una casona muy hermosa. Eso creo que me influenció mucho en mi niñez para que me dedicara al arte y me gustara mucho el campo de arte. ¿Hubiera cambiado en algo tal vez usted en ese momento si su papá también lo hubiera apoyado? Claro, hubiera sido con más entusiasmo, hubiera sido para postular, para seguir. ¿Ha dejado sin terminar alguna de esas pinturas? Uno no puede pintar un solo cuadro, sino hay que bocetear 5, 6, 7 cuadros. Sí quedan obras, yo he tenido una obra que se quedó inconcluso más de 30 años. Él no le pone un rostro a sus pinturas, ¿por qué? Exactamente, esa es una de las características fundamentales. Yo creo con ese estilo, casi como una nueva escuela dentro de la pintura peruana. ¿El seguidor de Picasso toma inspiración de él? Sí, entonces yo creo un cubismo tridimensional, con un volumen tremendo. ¿Usted cree que el arte está evolucionando aquí en nuestro Perú? Sí, el Perú es uno de los semilleros más grandes a nivel ahora intercontinental del arte, el arte en las artes plásticas. Tenemos más de mil y tantos jóvenes pintores de un talento increíble. Y ahorita se encuentran en todos los continentes, ¿no? En Asia, África, Europa, América, donde está ahí un peruano y que está triunfando. Y eso es una cosa muy importante. A pesar que no tenemos ese apoyo del Estado absolutamente en nada, en nada, más bien pagamos impuestos en los materiales. Nos han puesto un impuesto muy alto, porque el material cuesta carísimo ahora, ¿no? Bueno, por más finalizando, ¿usted tiene algún proyecto en marcha? ¿Ahorita está actualmente y más en algo? Sí, ya he hecho todo lo que pueda ser fuera del país. Ahora estoy sembrando lo que es acá, acá en el Perú. En todo, como decirte, en todos los aspectos de la gente que viene de provincia o los encuentros intercontinentales, internacionales, y ya estamos invitados y tenemos un grupo que hacemos las muestras internacionales. Gracias. 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 Gracias.